2 Mi nombre es Brenda Ramírez Cruz Anselma Cebedo Ojeda Maité Ramírez Antonio Leonica Ojeda Ojeda Arminia Rosales Elía Azmín Jimena Ramos Angelina Fede Camel Viviana Jimena Nosotras pertenecemos al taller de bordado y tejido de la comunidad de Montenegro, Santiago, JTP Este video va dirigido a la Secretaría del Trabajo, a nuestra Presidenta María Elena Martínez Y en especial a nuestro Presidente Andrés Manuel López Obrador Aquí mis compañeras van a mostrar el trabajo que ellas han venido haciendo a lo largo de estos 10 meses Hemos aprendido diferentes tipos de puntadas, diferentes tipos de bordados Aquí mi compañera va a presentar su trabajo Aquí estoy haciendo unas puntadas de petatillo Que llevas hilos matizados en el centro Estoy haciendo unos petatillos de dos colores En mi servilleta yo estoy realizando en la hoja una puntada con dos agujas La manzana, la puntada de la manzana ya la he terminado Aquí ya he concluido con una cadena Ya solo me falta el tejido Y como pueden ver mi servilleta ya está terminada Y estoy haciendo el tejido Que es un tejido de piquito Y pues aquí como ven yo apenas estoy empezando mi servilleta a hacerla Y me falta hacerle lo que es el tejido Y mi puntada que estoy haciendo es el punto de cruz Gracias Pues aquí yo estoy haciendo un tejido de florecita Pues ya casi la termino Y sirve para guardar las tortillas Y pues yo ya terminé de bordar Y ahora estoy tejiendo Mi tejido es piquito Como pueden ver Mi bordado es con dos hilos Lleva dos colores de hilo Que es el amarillo y el rojo Y estoy haciendo las cadenas de color negro Aquí estoy realizando un petatillo fino Ese es de un hilo Ya estoy por concluir mi flor Y agradecemos al presidente A Fernando López Obrador Por nuestro apoyo Gracias Adiós 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 Adiós